Música 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 Pensé que era cerveza cuando llegué No, si, el cubino No estamos tomando alcohol por Pero hubieran tomado No, no queríamos quedar, no queríamos entrar No, le debes estar todos en la misma sintonía No, le debes estar todos en la misma sintonía No, pero igual estamos en vivo Hablando de mostrar de las, estamos en vivo Ah, ya estamos en vivo Bueno, arrancamos esta nueva edición De Twitch en radiosfera sin filtro Estamos aquí en la casa de Rafa Muy bien Rafa por la producción Tenemos nuevos micrófonos Tenemos un cartel nuevo Y tenemos una invitada de lujo, la señorita Salomé Paravecino Muchas gracias Me encanta decir que es mi amigo Te gusta decir que estás mirando Vos sos el RPP Claro Es el que más sale de noche Digamos, porque nosotros somos toda buena marca de frikis Estamos tomando como nunca Es la primera vez que estamos tomando No es vino, porque parece bien Parece cerveza también Parece sidra también Pero es agua saborizada De manzana ¿Por qué no tomas alcohol? No, por lo general no ¿Nunca o los días de semana? O sea, suelo tomar cuando me pinta No, no siempre Tipo año y navidad, digamos Sí, un fin Solo cuidarme igual por lo general Ah, mirá Y cuando te pinta, ¿qué perfil tomar? Cerveza Igual a veces me harta la cerveza y tomo tragos O sea, depende ¿Sos de la cerveza artesanal o de ir a las promos allá en el frente de la plaza y pedir las tres cervezas por cuanto? No, sí me gusta la cerveza artesanal ¿Tienes algún apodo o no? Salo Salo, sí ¿En tu casa como te decían las chicas también Salo? Sí, Salo En realidad Salomé es mi segundo nombre Mi primer nombre es Antonella Pero siempre me llamaron por Salomé Ah, mirá Pero todo bien con Antonella No es que llené gas Todo bien, pero mi mamá me puso Salomé por la canción de Chayán Y siempre, te lo juro, no tiene nada profundo Cantada, cantada Que la ponga a ver productora Mirá, después No, 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 tampoco es correcta Se ve que le gustaba más que Antonella y siempre me llamó así Mirá, yo había preparado en mi preproducción La canción de Chayán, me la puedes ver No me digas La cortina musical Era lo único que había pensado Sí, en serio te puso por eso Sí, te lo juro Y cuando suena Salomé, vos qué onda, vos te activás y decís Ay no Sí, re, me levanto escuchando a Salomé todos los días No me digas Pero, ¿te gusta el tema o...? Sí, me gusta, está lindo Ah, o sea, eso es como... Viste que hay un video que hay una chiquita que se llama Salomé Y pone el sistema y dice Ah, soy yo, es para mí, soy yo Ah, sí, sí, lo vi, lo compartí Pero, pero, bien, bien, porque la letra de Salomé está buena No puedo acordarla Claro, además no es un tema tan viejo, viste Como, no sé, bueno, me disculparan las Noelias, pero... Viste que hay un tema que es Noelia, Noelia... Claro, qué sé Es como más antiguo Una invitada, Laurita, vino, y ella generó mucho con Laurita, se le dio la tanga Claro Cuando iba a la escuela Y ese tema, sí, es medio complicado, que lo canten Pero Salomé es como más sano, digamos Claro, es tranqui Y encima de Chayanne, entre Chayanne y Pablo Lescano, como que hay una... Yo sé que algún día me va a reconocer Chayanne ¿Ah, sí? ¿Qué música escuchás? ¿Escuchás esa onda, esa música? Escucho de todo ¿De todo? Sí, de todo Mucha música actual también Depende del momento, para mí cuando, o sea, cuando recién me levanto, pongo música así, onda... Onda perreo Onda, pum, para arriba, y de noche ya pongo, no sé, algo tranqui, un ruismi No, no, obvio Sí, sí, porque ponen... A mí cuando me dicen, mira, se mueve la cámara y así todo Sí, bueno A mí cuando me dicen... Ya te digo Ya te digo Problemas técnicos Problemas técnicos Esto, mira, el operador ha tomado Fernet, ha tomado cerveza y nunca le pasó nada, boludo Ahora que está tomando agua, que se sabrizaba, mueve las cosas, boludo, que es que va a hacer Ya hace mal La sobriedad hace mal, boludo Decida si estamos, arrancamos nuevo, así... No, no, si... No, no, si estamos, estamos... No, no, estamos con Salomé, que se puso Salomé por chayán Nació así, hola, quiero ser Salomé Nacida con el cartel de Salomé Eh... No le preguntaste a tu mamá, es porque te gusta el tema o porque he sido procreada de escuchar este tema ¿No tenías esta pregunta? No, al contrario, es que mi mamá cuando yo era chiquita me hace sufrir... Porque me decía que mi verdadero padre, o sea, yo tengo un papá que es muy presente y demás Pero me hacían de broma, me decían que mi papá era chayán y yo me largaba a llorar Y hoy en día ya quiero ir para que me reconozcan ¿Te jode decir qué edad tenés? No, para nada, tengo 24 Igual se le restan dos por la pandemia, yo sostengo que todo el mundo... Así que en teoría tengo 22 como 10 Como que se para el tiempo Yo sostengo que tenemos que restarnos dos años de pandemia No contanos esos dos años, ¿no? No, no Amor, novio, amor, me canso para toda la vida ¿Vos crees en el casamiento para toda la vida? Sí Es como un tatuaje, digamos Es que pienso que bueno... Pero también creo en el divorcio También creo en el divorcio No, igual que con el... Pasa que me pasa con el casamiento como el tema de tener hijos Que viste que hoy en día es como que uno, no sé, llega a los 30, 30 y algo y los pospone Yo no lo tengo planeado Sí, me gustaría tener, casarme y todo De una edad más grande Pero bueno, capaz que llego a esa edad y digo, no me pinta, así que... Claro Vos sé que Jennifer Aniston La actriz esta que trabajaba en Fian ¿Verdad? Sí Que ella no tiene hijos Y en una nota dijo que ella por mucho tiempo utilizó el discurso Decía en televisión, en todas las notas Que ella no quería tener hijos por una decisión propia En su tiempo ella decía eso porque quería ser libre Iba en contra de ese discurso de... Que es para vos ser gente mujer realizada Tenés que casar, tener guarra Sí, totalmente Y ella... Espera No, Bubi te vas No No, no, mentira Espera Y ella por mucho tiempo dijo eso Y con hora de grande que no pudo tener hijos Dio en una nota que decía que se arrepiente de no haber congelado sus óvulos Ajá Para poder tener hoy, que ya era un mujer grande Puede hacer toda la... Claro, bueno, hoy en día tenemos, digamos, toda esa tecnología ¿Cómo hacerlo? Se puede... Una puede elegir hacerlo en algún momento Tener congelar óvulos Claro, claro ¿Vos no te gustaría tener hijos así por esa cuestión artificial? ¿Cómo ves? Eh... No, por esa cuestión de sentirme completada como mujer O por seguir, digamos, un modelo de familia Es como que no, o sea, es como... Tengo ganas de tener hijos, pero no por esos motivos Sino porque siento que sí, un hijo es como... Un amor, o sea, es como... Es otra experiencia Vos voy a decir lo que querías preguntar, perdón No, no, yo le quería contar su historia Brad Pitt Ajá Sí, Brad Pitt, eh Sí, Brad Pitt la dejó por eso A Janet Paddington Ah Porque él quería ser madre y él quería ser padre Ah No sé si no sabía Brad Pitt salía con ella No Bueno, Brad Pitt salía con ella Sí, no Bueno, Brad Pitt quería ser padre Ella no quería ser madre Y se dejaron por eso Y al toque Brad Pitt se deja de ella Se va con Angioli y Angioli Y tienen una banda de hijos Adoptan también Bueno, también, pero... Eh... Mirá Sí, bueno, en cuanto a la pareja está bueno también eso Cuando vos conoces a alguien Poner sobre la mesa, digamos Tengo más o menos este proyecto de vida O esta idea Y ver si congenia con la otra persona o no Porque... Bueno, también sigo muchas páginas No soy psicóloga de ni nada por el estilo Pero sigo así páginas en donde dicen Bueno, no sé Imitan, digamos, una cita Y dice Yo te amo Sí, yo también Pero es como que Yo me quiero ir de país No quiero tener hijos Y vos te querés quedar acá Y querés tener hijos Es como que no... No coincidimos Y si no tenemos problemas O sea, en algún momento Podemos llegar a tener dos Y para ahorrarnos todo eso Es como bueno, ver... ¿No se cambia por amor? No lo sé ¿O el cambio es...? ¿Nunca te enamoraste? Sí, sí, pero no sé No sé Depende qué cosa Viste que se negocia Sí, sí, sí Esa peor primera cita que tuve Es bueno ir a comer con un chico Y que se... Literalmente que se la pase Hablándome de la ex Yo dije... Bueno... ¿No te dijo? ¿Sos parecida a mi ex? Estaba... Mira... No me iba a extrañar si lo hacía No, todo el tiempo me hablá de la ex Todo el tiempo Y fue un garrón Para mí encima yo trataba de ponerle onda Trataba de tirar otros temas Viste y todo Siempre volvía a la ex Así que bueno... No, y no termina ahí Porque me había buscado Y encima Después cuando me llegaba a mi casa Había... O sea, ponía en el auto una música El cuarteto A mí me gusta el cuarteto Lo bailo, todo Pero era una música rarísima O sea, es que nunca había escuchado Un cuarteto lento, así romántico Y lo cantaba y me miraba Y yo estaba como... ¡Ay, tío! ¡Qué hermoso! Así que desde ese momento Nunca más en las primeras citas Dejo que me busquen Voy sola, nos vemos en tal lugar Porque sí No, pero creo que en general Hablar de tu ex... Todo por todo O sea... Todo bien con que lo mencione O qué sé yo No pasa nada Pero que toda la cita Me hablé de tu ex Es como... Nunca más en la vida lo volví a ver No pasa nada 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 No pasa nada